Afuera ha caído Gerson Ronaldo Chacón, allá va el remate ¡Gol! Genialidad de Diomar Díaz, bombazo, riflazo al fondo de la red Deportivo Táchira tiene uno, Portugués a cero Un gol de otro partido Descomunal golazo de Diomar Díaz Que la tomó allí a media distancia Y le dio con todo, la pelota también con algo de suerte Porque da en el palo, le da en la espalda a Jonathan Justice Y termina marcando un golazo que le da la victoria momentánea Al Deportivo Táchira, segundo gol de la temporada para Diomar Díaz Que coloca la victoria del Deportivo Táchira Un gol por cero Riflazo y lo que decíamos, esto lo puede destrabar ¡Una genialidad!